Se llena en negras, sin placas, se pasó todas las trampas Se ha brincado camellones, bajó y subió escalones Aquí por los malecones, agentes decían por radio No le suelten los talones Ya se metió para el centro, manejando bien violento Se pasó todos los rojos, los ha burlado a su antojo Se la da de poderoso, como la ve comandante La sed de coche y con mal de ojo Sigan, sigan adelante, que no escape, no lo dejen Quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Fallan por él, no lo suelten Agarró toda la ojejón y de ahí le dio pa' el mirador Ya más pocas lo esperaban, llegó y se unió la barbada Se bajó como si nada y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaban Y échale mi güera a Rodríguez Era una dama imponente, como esa nomás Hay gente, sin todito el universo Dijo venga comandante Hay que aclarar muy bien esto No hizo licencia ni nada Y esta Cheyenne es doblada Pues busca como defenderte De lo que haces, cuál es tu fuerte Así le dijo el comandante Y aquella mujer influyente Se le quedó viendo de frente Claro que así yo se lo explico Soy querida de un hombre rico Se llama Gonzalo Uncunza Es el hombre de las bazookas Él es mi vato y me mantiene Y cuando quiere, él me tiene A muchos le tienen respeto Para acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Fue un gran placer Vaya con Dios Eso ha sido una confusión Muchacha siga su camino Y váyase por donde vino Aquí no ha pasado nada Y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video